a mi toma no del patas cortas ya no le creo ninguna palabra es el rey de la mentira ok ahí les va la otra foto a la otra foto ok ok la otra foto ah y quiero mencionar que en ese en ese tiempo en ese tiempo cuando yo le cuando él me escribió a mí las dos veces yo estaba en minnesota yo vivía en minnesota ok bueno el 27 otra vez lo tengo que volver a explicar porque la neta parece que no les queda claro el 27 de marzo si yo tuve una página de hecho ahorita voy a subir un vídeo donde yo hacía también parodias llegué a tener casi los 80 mil cake cake los 80 mil que hay en esa página verdad entonces hola cita cómo estás entonces en esa en esa cuenta yo hice un en vivo y les dije tengo a la chepa de amigo tengo la chepa de amigo dice así si salía en tus envíos ok entonces yo le yo le yo les estaba diciendo a mis seguidores que iba a mandarle un mensaje ahora hola chistosa qué rollo y como yo lo tenía de amigo en la cuenta personal y ya en ese entonces le tiraba pues solamente como tenía otro teléfono agarré y se me hizo fácil y le mandé estos mensajes miren aquí está el 27 de marzo y luego el 27 de marzo si si miran o que son dos fechas iguales ok ahora en ese momento cuando yo le mandé estos mensajes el de hola hermoso que te estás poniendo bien sur todo el mundo se estaba cagando de la risa en el activo que yo estaba transmitiendo sí si me entienden si me entienden ok dice guadalupe yo en yo en vivo yo lo estuve mirando dice es que hay muchas personas que estuvieron muchas muchas personas que estuvieron entonces yo estaba grabando y todos nos estamos riendo porque este pendejo ahí decía hoy que buena onda era rara entonces les dije le voy a llamar a esta la llamada a ver si me contesta si el plan mío aquí era yo llamarle que ese pendejo me contestará y obviamente empezar a cotorrear lo para que toda la gente pues tuviera contenido hubieran grabado era pero el pendejo no contestó dice dice si yo lo mire también y mire donde él dice que varias personas le decían que estaba chulo pues eso pasó despuesito despuesito de wey tan tanta importancia le tomó a mi mensaje que despuesito de haberle mandado el mensaje es un en vivo y literal fue a decir no sé no sé por qué toda la gente me está diciendo guapo ahorita un mensaje me dijeron que qué chulo y qué guapo y hermoso y yo así como con razón está bien alucinado wey de que todo mundo se quiere agarrar de su fama claro ahora entiendo wey ahora entiendo porque el pendejo dice que todo mundo nos queremos agarrar de su fama y que todo mundo pues éste quiere o sea lo quiere para algo ya que lo invitan a un jaripeo no pues él va a tener mucha gente ni que fueras grupo firme